Yo tengo mi tarjeta pa' pasar pa'l otro lado Así no me la quiebro, nunca paso de mojado Lo malo que la migra te quiere sacar a flote Si te pescan con mentiras, seguro te da pa'l bote Busando por el puente para el lago americano Un perro ando oliendo en mi diantaz con rico mano El migra que no jala se me acerca desconfiado Se me queda viendo y comienzo a preguntar Que si vivo en Reynosa, que que voy a Macalé Que si tengo trabajo y que cuánto yo gano Que cuál es el motivo para ir a gastarlo Por si llevo licor, por si llevo verduras o cualquier vegetal Tengo que declararlo que con esta tarjeta no se debe trabajar Si lo descubrimos lo vamos a deportar Y aunque no me parezca la tengo que cuidar Porque si se me pierde no me la voy a acabar Tarjeta local Tarjeta local Tarjeta local Tarjeta local Yo tengo mi cajeta pa' pasar pa'l otro lado Así no me la quiebro, nunca paso de mojado Lo malo que la migra te quiere sacar a flote Si te pescan con mentiras, seguro te da pa'l bote Cruzando por el puente para el lado americano Un perro ando oliendo mis diapas con rinclomado El migra que no jala se me acerca desconfiado Se me queda viendo y comienzo a preguntar Y nos vamos hasta Texas Marco atrapado Que si vivo en Reynosa, que que voy a Macan Que si tengo trabajo y que cuento yo gano Que cual es el motivo para ir a gastarlo Que si llamo licor O si llamo verduras o cualquier vegetal Tengo que declarar Lo que con esta tarjeta no se debe trabajar Si lo descubrimos lo vamos a deportar Y aunque no me parezca la tengo que cuidar Porque si se me pierde no me la voy a acabar Tarjeta local 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 Tarjeta local